Presidente del club, Lanús, diputado pronunciado por la tercera sección electoral, hablamos de Lanús, con Nicolás Russo. Nicolás, ¿cómo andás? Valentín Cueto, Carlos Martín y el equipo de Nada que Decir, te saluda. ¿Cómo va, Valentín? Carlos, un placer hablar con ustedes y saluda a todos los que lo acompañan ahí. Muchas gracias. Sabés que tenemos dos temas importantes para hablar con vos. Por un lado vamos a empezar con lo político, después vamos a ir con todo el tema de las sociedades anónimas, etc., que hizo mucho ruido también estos días, pero ayer justamente tuvimos la posibilidad de hablar con Mariano San Pedro, concejal de Juntos por el Cambio de Almirante Brown, que nos contó que tenés una participación muy activa en este momento, tratando de conciliar, de crear puentes para que algunos dirigentes que han sido electos por Juntos por el Cambio se suben a apoyar a Sergio Massa de cara al balotaje, ¿está bien lo cierto? Sí, estamos trabajando fuertemente, claramente en lo que propone Sergio Massa, en la unidad nacional, en un gobierno en el que estemos todos los que querramos una Argentina cada vez más grande, va más allá del color político por el que militó cada uno o que milita, sino de hacer un gobierno integrado en el que los mejores, si va a interesar de qué partido sean, son los que ocupen los distintos lugares para hacer una Argentina más grande. Vienen años complejos por un lado, pero años muy buenos para la Argentina, por nuestras riquezas naturales, y esto hay que aprovecharlo con la gente más capacitada, y en un gobierno de consenso, en un gobierno de capacidad en el que estemos todos, ¿no? Por eso es muy importante, aquí hay dos proyectos muy claros, se lo vio el otro día en el debate, pero lo estamos viendo día a día, están los que te proponen terminar con la educación pública, con la salud pública, la venta de órganos, diferentes cosas que la verdad que te asombran que a esta altura del año 2023 se propongan todavía, ¿no? Alguien que piensa en gobernar para 3 millones de argentinos, y por otro lado está Sergio Massa, el cual busca ampliar derechos, no quitar derechos. Vos sabés, Nicolás, que lo que aconteció, digamos, en Lanús, justamente, en cuanto a la interna del peronismo en Lanús, fue un ejemplo también para toda la región, ¿no es cierto? Esta cuestión de que, bueno, 3 representantes del peronismo, uno Agustín Valladares, Julián Álvarez, y tu caso, Nicolás, que fueron internas... ¿Cómo? 4, porque está Víctor de Genaro. Ah, Víctor de Genaro, tenés razón, tenés razón. Y que, bueno, luego de la interna, todos se han alineado, y esto encima, no solamente se han alineado para acompañarlo a Álvarez, sino que, bueno, ahora están ampliando, tratando de ampliar los horizontes del próximo gobierno, si es que se da el próximo domingo, pero de un próximo gobierno de unidad nacional. Es un ejemplo para el resto de la provincia, para lo que está haciendo el peronismo en otras regiones, ¿no? Sí, sí, pero a ver, esto se está haciendo en todo el país, porque acá la realidad es que tenemos que terminar con la grieta, y esa grieta de tanto daño ha hecho a los argentinos y argentinas, y empezar una Argentina nueva. Tenemos un potencial enorme, tenemos un pueblo dispuesto a laburar, a transformar este país, lo que necesitamos es conducirlo como corresponde, y hay que conducirlo con los mejores. Nico, ¿cómo andás? Carlos Martín, te habla. ¿Todo bien? ¿Cómo vas, Carlos? Bien, bien. Un placer, ahora cómo. Igualmente. Nicolás, ¿cómo ves vos que se va a desarrollar el tema de la Cámara de Diputados a nivel, la comparecencia de fuerzas entre el radicalismo, lo que viene de Juntos por el Cambio, que está fraccionado en tres, y esta nueva expresión de la libertad avanza? ¿Qué expectativas tenés sobre lo que es la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores? Bueno, yo veo algo totalmente distinto a lo que vivimos estos cuatro años, en la cual el gobernador Kicillof tuvo series inconvenientes para sacar un montón de leyes, un montón de cosas que eran importantes para la provincia, y de pronto hoy, a ver, el radicalismo siempre fue más de consensuar, pero bueno, estaba en bloque con la gente del PRO y terminaban votando juntos, yo veo hoy una predisposición totalmente distinta, porque bueno, lo mismo que ocurre en Nación, ocurre en Provincia, va a ocurrir en Nanuz, de buscar un gobierno de consenso y bueno, de entrar a dialogar. No, no se puede construir política desde el odio, tenemos que construir política consensuando, hablando, buscando las mejores situaciones, no puede ser que no se voten leyes que son importantes para los bonaerenses y para las bonaerenses, porque por un tema político, hay que votar lo que corresponde y lo que está mal hay que discutirlo, cambiarlo. Y bueno, esto mismo se replica en Nanuz, ahí Valentín te hacía mención que nosotros destacamos, ni bien terminaron las internas de Nanuz, que había que tomarlo como un faro de referencia, la conducta de todos ustedes, ¿no es cierto?, de Genaro, Vos, Valladares, en relación a lo que pasó con la elección internada de Álvarez, ¿no es cierto? Y lo fuimos hablando con distintas secciones electorales, referentes, ¿no es cierto?, el caso de Pulti se lo habíamos hablado, gente de 25 de mayo, distintos referentes y ellos notaban que habían crecido mucho políticamente las expresiones de Nanuz, ¿no? Se tomó como un ejemplo. Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos, primero porque se recuperó el distrito, no puede ser que la cuna del peronismo esté gobernado por los amarillos, ocho años. Y en segundo lugar, de qué forma se recuperó, en total cordialidad, todos juntos metiéndoles para adelante, así que estamos muy felices y esperemos que se desarrolle una gran gestión, porque Lanuz lo necesita. Es una ciudad que viene postragada desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Crees, Nicolás, que a partir del 19 va a haber un refuerzo dentro de lo que es los ministerios de Axel? Bueno, yo, primero, el 19 es fundamental que Masa sea presidente, porque necesitamos un país que tenga una mirada de inclusión total. Después, bueno, después veremos cómo se arma todo. Primero, ahora enfocarnos en ganar la nación y poner en mi caso, tener municipios, provincia y nación del mismo color político es fundamental, ¿no? Claro, claro. Acá hablábamos nosotros hace ya un tiempo que, obviamente, que el 50,1% alcanza para que Masa sea presidente, pero le dejaría lo que es la oposición a la derecha. Y creo que está muy lejos de poder ser oposición a la derecha, más que todo porque siempre fue un obstáculo más que una oposición. Y un 60-40 en favor de Masa le daría la posibilidad al radicalismo de reorganizarse, rearmarse y tener ciertos disensos y consensos con gente que viene con gimnasia dentro de la democracia, no como estas últimas expresiones. ¿Estás en línea de lo que hablo? No, a ver, por más margen que se gane, es mejor. Sí. Pero acá lo importante es ganar de una vez que se ganó, cuando vos mostrás con gestos, que estás convocando a todos, que vas a hacer una gestión que sobresalga de lo último que viene pasando, que la gente esté mejor, solitos se acomodan los tantos, ¿no? Claro. Lo importante es ganar. Por mayor margen es mejor, porque te da más respaldo. Pero igual, gane por un voto, gane por 20 puntos, Sergio Masa va a gobernar para todos y va a ser un gobierno de unidad nacional. ¿En la luz están recreando esta situación con el radicalismo? Sí, lo que pasa es que hoy todavía no está nada definido, porque bueno, falta terminar la elección de nación, que no es menor. Sí, sí. No es menor, porque bueno, lo mismo que sea en nación, seguramente, cada uno con su impronta, ocurrirá en provincia, ocurrirá en los distritos. Claro. Así que acá la idea de Julián Erba es de hacer una buena gestión, que la luz vuelva a hacer lo que tiene que ser, y bueno, y lo a llamar también, lo mismo que ocurre en nación y en provincia, a lo mejor es. Claro. Nicolás, te llevo al fútbol. Vos que fuiste presidente de Lanús, ya sabemos que no estás más dentro de lo que es la estructura del club, pero ya tuviste experiencias cuando hubo un intento de privatizarla, generar estas sociedades anónimas deportivas, como se dio en varios lugares del mundo, y así le fue, ¿no es cierto? ¿Qué postura tiene Lanús, qué postura tiene Nicolás Ruso en relación a la privatización del fútbol? El club Lanús y Nicolás Ruso tienen la misma postura. Nosotros somos pioneros en esto. Ya en el año 99 hubo una asamblea en el club, que claramente nosotros por unanimidad se rechaza cualquier tipo de gerenciamiento o sociedades anónimas deportivas. Y también esa famosa reunión que se hizo el 20 de julio del 99 en ANFA, en la que Macri propuso las sociedades anónimas deportivas. Nuestro presidente en ese momento, que era Emilio Chebel, junto con José María Aguilar, que era presidente River, fueron los dos que tomaron la palabra, y te diría que lo golearon a Macri, y bueno, y se perdió la votación, perdió la votación Macri 41. 41, un solo voto a favor. Bueno, pero esto no, viene siendo reiterado. El gobierno de Macri hubo dos, tres veces intentos de instalar la asociación anónima deportiva, tiene el rechazo de toda la dirigencia del fútbol argentino, y nosotros no podemos comparar con España, con Italia. Los clubes tienen una función totalmente distinta en la Argentina a la que tiene. Ahora es un club de fútbol, una cancha, una oficina, en algunos casos un poco más, pero no tienen la vida social que tienen los clubes acá. Nosotros, los clubes de fútbol, cumplimos un rol, un rol que claramente tiene que cumplir el Estado. Y la Argentina está armada así. Creo que la prueba más elocuente fue lo que ocurrió en la pandemia. Puedo contar mil cosas, pero vamos a lo último, lo que ocurrió en la pandemia. Fue un ejemplo en el mundo, vinieron tres agencias internacionales a cubrir lo que pasaba, que los clubes serían las instalaciones para atender a la gente que tuviera necesidades. En la luz hubo más de 300 camas ubicadas, que por suerte no hubo que utilizarlas por el gran trabajo que se hizo desde el Ministerio de Salud. Pero la realidad es que los clubes somos parte de la esencia, ¿no? Yo siempre lo digo, se inunda la ciudad y, bueno, los vecinos que están afectados van a los clubes de fútbol, a los clubes de barrio. ¿Qué más se pierde con el tema de las sociedades anónimas? Porque, bueno, lo decía recién, parece una obsesión de Mauricio Macri con este tema que tiene ya hace bastantes años, recién vos, del 99 por lo menos, que viene con esto. Porque esto hay que decirlo, tampoco es Javier Milei, esto es Mauricio Macri. Se pierde, mira, yo lo que digo, más allá de todo lo social, ¿no? El club que da 7.000 becas a municipios como es el nuestro, para que pides cadenciados puedan practicar deporte, ir a la pileta, pero además para que accedan a una ducha de agua caliente, que por ahí en su casa no la tienen, que accedan a una merienda o un desayuno digno. Bueno, más allá de todas esas cosas que los colegios del Estado utilizan las instalaciones, bueno, tantas cosas que hacemos los clubes. Lo que se pierde es la esencia del dirigente amateur. Yo no conozco ningún dirigente que quiera que su equipo pierda. En Banda Europa, las sociedades anónimas deportivas, a las últimas fechas de los torneos, empiezan resultados extraños. Esto no es un negocio, esto es una pasión. Acá administramos el corazón de la gente, la pasión de la gente. Entonces, se pierde esa esencia del dirigente. Vos imaginate Lanús en todos estos años, el crecimiento que ha tenido Lanús los últimos 30 años, impresionante. En metros cuadrados, ediliciamente, en la cantidad de actividades que han crecido. Bueno, que todo ese dinero que entró en el club lo agarra en privado. El agarra se lo lleva a la casa, no lo invierte en el crecimiento social. Nosotros tenemos un proyecto educativo en el que hay más de 1.300 pibes que concurren. Que empieza desde el jardín maternal hasta el nivel terciario. ¿Vos creés que un privado va a hacer eso? Todos los meses perdemos plata en el club, y se pone la caja de club. Pero tenemos una función social que cumplir. Nicolás, hay otro tema que yo estoy observando que está teniendo bastante incidencia y para mí pone en riesgo lo que es el deporte del fútbol, ¿no es cierto? Que es el monopolio del juego que está en manos del Estado, pero ahora vemos que todo el mundo está incursionando con distintas empresas y están incentivando a ver cuál es el primer córner, si sale 2 a 1, si hacen un gol antes de los 15 minutos. ¿Esto vos lo ves con buenos ojos o es algo que hay que corregir? Porque ha perdido el monopolio del juego el Estado, ¿no es cierto? En este sentido. Mirá, yo no estoy de acuerdo con el juego. Sí. Esto es primero. Sí. Pero bueno, si el juego está, como ocurre en este caso, que se aprobó, yo lo dije, ya era directivo, nosotros de un día para otro se aprobó esto y enterados estábamos los dirigentes del fútbol. Yo lo que digo siempre es esto, esto se hizo mal y esto es algo que hay que corregir. No puede ser que los clubes no recibamos una participación importante de lo que se recauda. Claro. Y bueno, a cambio de eso hay publicidad en algunos clubes de fútbol, pero no en todo. Esto es para todos, para los del ascenso, para todos. Estamos hablando de niveles de recaudación muy grandes, los cuales tienen que haber, yo digo que tiene que haber una supervisión y un control, ¿no? También, y un porcentaje, pues si vos utilizás el nombre de Boca, de River, de la Nube, independiente, tenemos que tener un porcentaje importante. Bueno, es lo mismo que vos pongas Club A contra B, que poner Boca contra River, o Lano contra Banfield. Y bueno, yo creo que eso, a ver, vuelvo a repetir, yo no estoy de acuerdo con el juego. Pero si está, por lo menos tiene que haber un control y tiene que ese dinero ser para los protagonistas, que son los clubes. Claro, sí, sí. Se cae de maduro. La última, y que no nos escuche nadie, último partido, juega gimnasia contra Banfield. Te regalo una entrada y no hay ni visitantes ni locales. ¿Atrás de qué arco te paras? No, a ver. Yo soy de gimnasia, por eso te lo pregunto, Nicolás. Te cuento, yo con la gente de Banfield tengo una buena relación. Somos vecinos, mucha gente amiga. Pero bueno, con gimnasia también tengo un cariño grande de toda la vida, porque es un club que tiene características muy parecidas a las de la Nuz. Y la verdad es que lo que se sabe, pero bueno, el descenso es muy difícil, ¿viste? A ver, yo creo que el presidente, no lo conozco, tomó una decisión muy fuerte de jugar con juveniles, el ordenamiento económico, que para mí es lo que hay que hacer. Pero bueno, en el camino al ordenamiento económico es muy duro, porque en estas instancias que vos jugás descenso, yo estoy seguro que si gimnasia no estaría perdiendo el descenso, tendría 10, 15 puntos más. Claro. Porque es una presión muy grande cuando se lo juega y con mucha gente joven es difícil. Claro. Pero ojalá, ojalá le vaya bien. Bueno, igual le comento a la gente que vos eras dirigente de la Nuz cuando vendieron al Cañito y Bagasa, al Chupa López, grandes estrellas, Coyete, después tuviste la visión importante de haberlo comprado Klimovic y venderlo rápidamente una vez que fue goleador y eso te hizo destacarte lo que es el fútbol argentino, una mediada distinta donde los jugadores no necesitaban pasar ni por River ni por Boca para poder sacar buenos dividendos, ¿no? Sí, sí, la verdad que a mí me tocó estar en el club 33 años en los que me tocan, yo digo, soy un afortunado, me tocaron los mejores años, los mejores años como dirigente, ¿viste? Sí. Más allá de que nosotros damos porque bueno, nos tocó ganarse el campeonato, el crecimiento del club, son los mejores años del club. Sí. Y, a ver, parafraseando con la política, un día en una reunión dije que también soy un afortunado porque en el club me tocaron los mejores 33 años y en la provincia de Buenos Aires me tocó cuatro años con el mejor gobernador, ser diputado provincia, porque para mí Axel es el mejor gobernador que tuvo la provincia, ¿no? Y realmente estoy feliz. Escribí un libro de mis 33 años en el club, me llegó, lo presenté el año pasado, la semana que viene voy a andar por La Plata y si me llamás nos juntamos y les entrego algún libro para que lo lean, me encantaría que lo vean porque, bueno, muestra de cómo se arrancó desde muy abajo, desde muy abajo y cómo se creció tanto en el club, ¿no? ¿Vas a venir a presentar el libro acá en La Plata? El prólogo me lo escribió Tapia y la parte final Miguel Ruso. Yo, a ver, ya lo presenté en mayo, no descarto, sería un placer para mí organizar algo y presentarlo, ¿no? Pero ya lleva un tiempo desde mayo lo saqué. Pero bueno. Te esperamos y vemos si podemos organizar algo, ¿sí? Dale, dale. Sí, sí, sería un placer para mí, ¿eh? Lo hablamos. Bueno, Nicolás, muchas gracias por haber pasado por nada que decir. No, no, gracias a ustedes y a disposición para cuando guste. No, por favor, hablábamos con Nicolás.